...el Frente de Relaciones Policiales. Rafael, ¿cómo le va? Un gusto. Alfredo Vidolini, lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días a toda la radio audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, motiva esta comunicación una situación que realmente nos ha conmovido sobre Manerí. Tiene que ver con un accidente de tránsito en la jurisdicción Colonia San José. Sí, lamentablemente se tiene conocimiento a través de las líneas de emergencia 101-911. Esto ocurre en las primeras horas del día de hoy, pasada la medianoche, donde, por causa que se están tratando de establecer un automóvil Honda Civic, en lo que es Autovía 19, kilómetro 6,5, jurisdicción, como usted ya ha mencionado, de Colonia San José, sería. Bueno, el conductor José Martínez, de 30 años, quien era acompañada de su concubina de 33, ambos de Santa Fe, y bueno, y también viajaban la hermana del conductor, de 33 años, con su pareja de 32, ambos de San Carlos, y una mujer de 30 años, oriunda de Córdoba. Bueno, a raíz de... bueno, por causa que se trata de establecer, te repito, pierde el control de su conducido. Bueno, primeramente, trepa lo que es la veredita del cantero, central de la autovía, para luego, bueno, perder el control de su conducido, y bueno, y dar vuelco, y bueno, y derrate terminando en la banquina contraria. Lamentablemente, en el acto, se produce el deceso del joven este de San Carlos, y bueno, y en estados críticos, son derivadas por asistencia médica local, y al Hospital José María Cuyen, de la ciudad de Santa Fe, a las dos femeninas, que transportaban. En las primeras horas de la mañana de hoy, ya pasadas las seis de la mañana, personal de la comisaría cuarta de la unidad regional 1 Santa Fe, que tiene jurisdicción ahí en el Hospital José María Cuyen, bueno, nos informan del deceso de la joven cordobesa, y bueno, y adelantando también el estado crítico con que se encuentra la San Carlina, ¿no es cierto? Es decir, que la chica cordobesa también falleció hoy a las seis de la mañana. Sí, tenemos dos fallecidos, una de la chica de la cordobesa, y el muchacho de San Carlos Centro. Y la otra femenina se encuentra en estado crítico, también la San Carlina. Sí, 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 ese es correcto, se encuentra en un estado crítico, bueno, en la unidad de terapia intensiva del Hospital José María Cuyen. Qué terrible esto. García, ¿y qué es lo que motivó el accidente de tránsito? Sí, es una zona que está bien señalizada, una zona también de libre velocidad, en una hora de la noche, pero, o sea, los motivos se están tratando de establecer. Aparentemente sería sin intervención de terceros, no hay indicios que impliquen la participación de otro vehículo. Así que, bueno, se está tratando de ver, y bueno, bajo actas y sumarios que se van a estar llevando a cabo, ¿no es cierto? Pero en principio no habría participación de terceros. No, sin intervención de terceros, bueno, pierde el control de su conducido, en este caso el Honda Civil. Qué barro. García, le agradezco mucho la gentileza de atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a usted y, bueno, que tengan buenas jornadas. Bueno.